Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. Bueno, estos tres versículos son la base bíblica a partir de la cual yo quiero hacer esta reflexión. Dice el versículo 13, Dice, Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15, Bueno, les invito a que le demos gracias a Dios en esta tarde. De verdad que es un privilegio el hecho de que Dios lo puse a uno como instrumento en su mano para exhortar, para consolar, para edificar al pueblo. Esas son las tres funciones de la palabra. Ahora, les invito a que le demos gracias a Dios por este momento. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. En esta hora, honramos en primer lugar tu presencia en cada sitio donde nos encontremos. Tú estás ahí con nosotros. Honramos tu palabra. Esperamos que esta no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, palabra de Dios. Y te damos gracias por el Dios soberano, eterno, sublime y glorioso. Que se digna sacar tiempo para nosotros, tiempo para oírnos, tiempo para oírnos, tiempo para respondernos y tiempo para hablarnos. Este es el momento en que tú nos vas a hablar. Espero que seas tú y solo tú, para que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes, hermanos, que cuando tomé este pasaje de la Escritura y lo leí detenidamente? Me hice una pregunta. Una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las cosas que podemos mejorar nosotros en medio de la situación que vivimos? ¿En qué podemos mejorar nosotros? Sobre todo, hermanos, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de menos a más, va en aumento, hasta que el día es perfecto. También dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que esa pregunta me quedó sonando en la mente. Y claro, quería tratar sobre eso. ¿En qué podemos mejorar? Nosotros estamos familiarizados porque hay una costumbre de escribir en pequeñas hojas de papel las peticiones que tenemos. Y yo he notado, no sé si usted también, que la mayoría de las veces los creyentes piden que el Señor les cambie las circunstancias adversas. Si usted lee los papelitos uno a uno, se dará cuenta que esa es la idea central de cada uno de ellos. Que el Señor les cambie las circunstancias adversas. Pues eso es lo que buscamos. Pero yo he pensado, y lo comparto con ustedes, que el Señor busca otra cosa. El Señor quiere cambiarnos a nosotros. Y utiliza las circunstancias para hacerlo. Cuando nosotros nos encontramos con una montaña, tenemos dos opciones. La primera es pedirle al Señor que quite la montaña. La segunda es pedirle al Señor que nos dé fuerzas para superar la montaña. Bueno, yo creo que el Señor responde más fácil la segunda petición. La que le pide fuerzas para superar la montaña. En este caso, en las que le pedimos fuerzas para superar la situación que estamos viviendo. Nosotros queremos que Él la quite, que Él cambie las circunstancias. Pero el Señor quiere cambiarnos a nosotros en medio de las circunstancias. Por eso, en ese orden de ideas, es que no oramos por las necesidades. Nosotros oramos es por los necesitados. Casi siempre decimos, vamos a orar por las necesidades. Pero en este orden de ideas, lo que debemos orar es por los necesitados. Así como no oramos por la palabra, la palabra no necesita oración. Porque la palabra es perfecta. Oramos por el predicador de la palabra, que es imperfecto. Pero la palabra de Dios es perfecta. Entonces, en las situaciones que estamos viviendo y experimentando ahora, Dios quiere que a través de ellas, nosotros seamos fortalecidos, perfeccionados y así ser mejores cada día. Pero vamos al texto. Si usted nota el texto que leímos, hay dos sí condicionales. El primer sí, el primer sí está relacionado con tres circunstancias adversas. Entonces, si usted nota, son cielos cerrados, es decir, sequía. Plaga, es decir, langostas que consuman la tierra. Enfermedad, es decir, enfermedad infecciosa contagiosa. Entonces, esas son tres circunstancias adversas. Sequía, plaga y enfermedad infecciosa. Entonces, ese es el primer sí. Sí, si se dan estas cosas. La segunda tiene que ver con cuatro cambios que se debían, perdón, dar en el pueblo. ¿Cuáles son esos cuatro cambios? Humillación, oración, búsqueda de su rostro y conversión. Si se humillara en mi pueblo, orara, buscara en mi rostro, se convirtiera en deshumar los caminos. Ese es el otro sí condicional. Porque ese sí condicional depende de nosotros, no tanto de Dios. Ese segundo sí condicional depende de los que estamos aquí. Pero si se cumplen estos cambios, mire el resultado. Él oirá desde los cielos, número uno. Número dos, perdonará sus pecados. Y número tres, sanará su tierra. Es decir, quitará la peste, la pestilencia, la enfermedad infecciosa. Entonces, vamos a detallar esas cuatro mejoras de las que el texto nos habla. La primera es la humillación. Yo quiero decirles, hermanos, que el primer requisito para una oración efectiva es la humillación. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué significa humillarse delante de Dios? Pues, permítame decirle que humillarse delante de Dios significa reconocer que ante Él somos nada. Reconocer nuestra condición humana, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Humillarse significa estar sumiso a la palabra de Dios. Digámoslo de esta manera, a vivir de acuerdo a su voluntad y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Si usted nota, es una actitud que se contrasta con el orgullo, la altivez, la autosuficiencia. Porque todos esos son rasgos característicos del enemigo y que lo llevaron a la rebelión. Pero todo lo contrario, el Señor Jesús, quien dijo, Él lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Dios que tiene razones de sobra para la autoexaltación. Él dice que es manso y humilde de corazón. Y fíjense que esa humildad es la que le lleva a uno a encontrar descanso para el alma. Él se humilló a sí mismo. Si Él se humilló a sí mismo, Él nos dio ejemplo. Él se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Pero hay que decir que así como fue de grande su humillación, es de grande su exaltación. Porque la Biblia dice que por eso tiene un nombre que es sobre todo el nombre. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y algún día toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, la humildad. A veces nosotros predicamos mucho sobre el Cristo de poder. Y hay un coro que dice el Cristo de poder, ese es mi Cristo. Pero a veces asociamos el poder con los grandes milagros, las sanidades, los prodigios, los portentos. Escuchemos las señales en términos generales, pero no lo asociamos con la humillación de Cristo. Cuando la Biblia dice que Él para redimirnos usó la súper eminente grandeza de su poder. Escuche esas redundancias, súper eminente grandeza de su poder. Cuatro términos absolutos. Súper eminente grandeza de su poder. ¿Y qué es lo que representa ese poder? Pues ese poder está representado en la capacidad que Él tuvo para salvarnos. Y esa capacidad que Él tuvo para salvarnos fue la que lo llevó a Él a humillarse y hacerse hombre y ir hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hablemos de nosotros. Humillarse significa dependencia. Vivir bajo el Señorío de Cristo. Yo estaba mirando el Padre Nuestro, la oración modelo. Y me di cuenta de algo que comparto con ustedes. En la oración modelo, lo que se resalta es el Señorío de Cristo. Usted dirá, hermano Fernando, ¿por qué dice usted que la oración modelo exalta, resalta y hace notorio el Señorío de Cristo? Le voy a dar estas razones. Miren, la oración modelo comienza diciendo Padre. Esa es una señal de señorío. Padre, Padre Nuestro. Hay otra expresión ahí que dice, venga a tu reino. Está hablando de su señorío, porque Él es el Rey. Y luego dice, hágase tu voluntad. Eso tiene que ver con su señorío. Él es el que manda, el que gobierna, el que dice, el que dirige. Él es. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe que yo me pregunté a qué tentación se refiere? ¿A qué malas y alusiones ese texto? Casi siempre pensamos en la tentación hacia el sexo opuesto, o hacia el dinero, o bueno, en fin. Otras cosas pensamos. Pero mira lo que dice el texto bíblico. Y que nos explica cuál es la peor tentación y el peor mal que nos puede acaecer a nosotros. ¿Sabe dónde lo explica? En las palabras que sigue. Dice, porque tuyo es el reino. Es decir, la primer tentación en que podemos caer es en desconocer que Él es el Rey y que tuyo es el reino. Porque esa fue la causa de la caída de los ángeles en la primera rebelión que hubo. Entonces, la oración modelo habla de señoría y la humildad tiene que ver con ese señorío, con esa dependencia nuestra. Tal vez por eso es que la Biblia dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Tal vez por eso es que la Biblia dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo es que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Bueno, la Biblia lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso es que Dios le dice, humillados delante 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 de Dios. Por eso es que la Biblia dice que nos asociamos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso es que la Biblia dice, abominación es a Jehová todo altivo del corazón. no quedará impune entonces esa es una de las cosas en que podemos mejorar en nuestra dependencia de Dios casi siempre los problemas que nos surgen a nosotros y yo diría el 100% de los problemas que nos suceden a nosotros tienen que ver con el señorío de Cristo es decir, con hacer nuestra voluntad y no la de él cuando hacemos nuestra voluntad y no la de él surgen los problemas los creyentes se le acercan al pastor para pedir oración hermano, estoy en un problema, pero el asunto no es el problema el asunto es la raíz del problema usted puede pedir porque se resuelva el problema pero la raíz del problema puede quedar ahí entonces a veces los problemas vienen y tienen una raíz y la raíz es el desconocimiento del señorío de la voluntad de Dios y donde la encontramos en la palabra entonces en lo primero que podemos mejorar es en eso hermanos en nuestra dependencia de Dios en lo segundo que podemos mejorar porque son cuatro cosas lo segundo lo segundo que podemos mejorar es en la oración yo he pensado que más que circunstancias o eventos que nos muevan a orar lo que el señor espera de nosotros es una vida de oración no eventos de oración vida de oración los hermanos a veces se acostumbran a los eventos de oración y oran en la iglesia oran en el culto de barrio oran en la refán y para de contar pero el señor no quiere eso eventos de oración él quiere una vida de oración a nosotros nos vendieron la idea de la semana santa y la compramos la compramos pero yo pregunto el señor quiere una semana santa o una vida santa por supuesto que una vida santa el señor quiere una hora de oración por supuesto que sería bueno pero él va más allá una vida de oración por eso es que el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Éfeso orando en todo tiempo oigan todo tiempo yo estaba pensando en esa palabra todo tiempo y pensaba tiempo de abundancia tiempo de escasez porque sabe que a veces oramos en el tiempo de la escasez y no en la abundancia a veces la escasez es la que nos lleva a buscar de Dios pero cuando estamos en abundancia como que bajamos los brazos en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad usted no ha notado que nosotros oramos más en tiempo de enfermedad que en tiempos de salud no yo pregunto simplemente hago la reflexión entonces en tiempos de escasez en tiempos de abundancia en tiempos de salud en tiempos de enfermedad entonces en todo tiempo y dice con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y Pablo dice y por mí por mí él no está diciendo que oraran para que él de pronto se librara como le tocó enfrentar a Pablo tantas circunstancias adversas cierto naufragios ayunos desvelos azotes peligros en la ciudad peligros entre los hermanos bueno tantas cosas que que le pasaron a Pablo pero él dice y por mí con qué fin bueno que al abrir su boca le fuera dada palabra para hablar con denuedo el misterio del evangelio entonces él era embajador en cadenas no pidió que le quitaran las cadenas pidió que con denuedo él pudiera hablar como debe de hablar y ese que tremendo ejemplo del apóstol Pablo él está pendiente de de su misión más que de su condición a veces nosotros nos fijamos más en nuestra condición en lo que nos hace falta y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos eso nos pasa muchas veces si yo recuerdo que un argentino me dijo ese es el problema de nosotros los argentinos que vivimos quejándonos por lo que nos hace falta y nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos entonces la oración es un medio la comunión es un estado eso es lo que tenemos de mejorar nosotros la comunión si mejoramos la comunión seguramente vamos a mejorar la oración porque la comunión es un estado la oración es un medio y usted me dirá hermano fernando será que la oración puede ser estorbada si yo digo que si puede ser estorbada y usted me preguntará por qué puede ser estorbada la oración pues la biblia dice que por la pérdida de la comunión y tiene algún versículo para sustentar esa afirmación si la biblia dice vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente hablando de las esposas dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para para qué para que vuestras oraciones no tengan estorbo quiere decir que hay hermanos que oran mucho pero tratan mal a la esposa entonces su oración es estorbada porque cuando se rompe la comunión con la esposa estoy poniendo un ejemplo simplemente puede ser la comunión con un hermano cuando se pierde la comunión con el hermano con la esposa se deteriora la comunión con Dios o se afecta la comunión con Dios nosotros tenemos tres clases de comunión no estoy hablando de la comunión católica estoy hablando de la comunión que habla la biblia la primera es la comunión con Dios la segunda es la comunión con los demás la tercera es la comunión con nosotros mismos están tan entrelazadas que cuando se afecta una se afectan las otras dos muchos de los problemas que tienen los hermanos es por falta de comunión y muchos de los problemas que tienen las iglesias locales es por falta de comunión hermano porque será que aquí no se manifiesta el poder de Dios no hay conversiones no hay llenura del Espíritu Santo los hermanos no hablan en otras lenguas revise la comunión porque donde hay comunión allí envía Jehová que es lo que envía Jehová bendición y vida eterna entonces los problemas de oración son problemas de comunión entonces debemos de mejorar la comunión para que mejore nuestra oración el principal llamado oiga la Biblia está llena de llamados llamados a venir llamados a seguir llamados a a descansar llamados bueno llamados en todo sentido llamados a ser píl llamados a ser santos pero usted me preguntará y cuál es el principal llamado de la Biblia el principal llamado de la Biblia es el llamado a la comunión con Dios ese es el principal de ahí se derivan los demás llamados si usted está en comunión con Dios le sirve es santo viene hace todos los demás llamados quiere decir que el principal llamado es el llamado a la comunión y si queremos mejorar la oración mejoremos la comunión con Dios tercero búsqueda de su rostro usted dirá porque yo también me pregunté y qué diferencia hay entre la oración y la búsqueda de su rostro que es como lo mismo cierto parece que fuera lo mismo oración y búsqueda de su rostro pero mire hermanos cuando Moisés dijo quiero ver tu rostro lo que estaba diciendo es te quiero a ti mire yo he pensado esto lo digo en la vida práctica los hijos cuando los padres regresan a casa lo primero que le miran a sus padres son las manos preguntando papi y mami que me trajeron lo último que le miran es el rostro eso a veces nos pasa a nosotros estamos pendiente de sus manos es decir qué tiene él para darnos casi siempre estamos mirando sus manos y por eso es que hay iglesias enamoradas de lotones pero claro a veces esto lo digo porque no siempre es así a veces estamos enamorados de los dones pero debemos enamorarnos no de los dones del que nos dio los dones del dador de los dones estamos tan ocupados en los dones que hemos olvidado darle gracias a Dios por ellos bueno lo mejor es poner a un lado los dones por tiempo suficiente para sentarnos con él y en su regazo en su seno buscar los dones no enamorarnos del ministerio del Dios que nos dio el ministerio no enamorarnos de los milagros de la predicación enamorarnos del Dios que predicamos entonces lo que Moisés quería era la presencia permanente de Dios no su visita la presencia permanente porque nosotros cantamos entra en la presencia del Señor con gratitud quiere decir que hay momentos en que estamos afuera y vamos a entrar en la presencia lo que Moisés quería no era entrar a la presencia él lo que quería es vivir en la presencia y a veces nosotros oramos para entrar a la presencia del Señor pero él quiere algo mejor él quiere que vivamos en la presencia del Señor sabe que los israelitas rara vez tomaban tiempo para agradecer a Dios por los hechos poderosos porque estaban demasiado ocupados en compilar lista de peticiones quejas oficiales relacionadas con sus deseos físicos y personales a veces nosotros fallamos en lo mismo pero Moisés deseaba algo diferente más que la nube más que la visita temporal su presencia permanente más que su dedo su voz por eso fue que dijo te ruego que me muestres tu gloria tenía hambre y sed y ni una pasión que lo llevaría a correr el riesgo de la muerte Moisés sabía que detrás del tabernáculo había un propósito y sintió una premiante necesidad de conocer al Señor y ver realizado su eterno propósito yo quiero ver tu gloria ver tu rostro porque cuando vemos las manos del Señor estamos buscando lo que Él tiene para darnos cuando miramos su rostro estamos contemplando su grandeza su magnificencia su poder su gracia su bondad su misericordia y nos deleitamos en Él entonces debemos mejorar en eso en buscar su rostro si nosotros llegamos a estar tan hambrientos hambrientos perdón de Dios que lo busquemos con ansiedad Él hará cosas por nosotros que no hará con nadie más pero para ver su rostro oye ¿cuál es la condición para ver su rostro? la condición para ver su rostro es la muerte con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo esa es la condición para ver su rostro no se puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo lo cuarto hermanos lo cuarto lo cuarto es la conversión se convirtieron de sus manos caminos usted dirá y eso tiene algo que ver con nosotros los creyentes bueno yo creo que sí piense usted que nosotros podemos cambiar de manera de actuar y de manera de pensar para bien por supuesto quiere decir que podemos mejorar en esas dos cosas en lo que pensamos y en lo que hacemos porque para algunos arrepentimiento y conversión son sinónimos pero yo hago una diferencia si ustedes me lo permiten esta tarde hago una diferencia para mí el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y el hombre se renueva y se transforma por la renovación de su entendimiento la palabra arrepentimiento quiere decir eso cambio de manera de pensar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo tal como él piensa así es él uno pudiera decirle a alguien dime qué piensas y te diré quién eres los que piensan en la los que son de la carne piensan en las cosas de la carne entonces eso lo podemos mejorar en el cambio de manera de pensar podemos mejorar entonces la palabra de Dios disierne los pensamientos las intenciones del corazón y la conversión la conversión que es un cambio en la manera de actuar si usted se da cuenta están ligadas el arrepentimiento y la conversión están tan ligadas que a veces nos cuesta entender la diferencia porque mientras lo uno tiene que ver con el cambio de manera de pensar lo otro tiene que ver con el cambio de manera de actuar entonces esas dos esas dos cosas en esas dos cosas podemos mejorar podemos mejorar quiere decir que hay un llamado a la coherencia es decir actuar de acuerdo a lo que somos a la integridad a no desintegrar esas dos cosas lo que somos y lo que hacemos yo he pensado que ese es el gran desafío de todo creyente actuar de acuerdo a lo que es es decir de acuerdo a lo que piensa entonces todo eso es posible en nosotros y usted dirá oiga hombres como Abraham David Elías Eliseo bueno esos hombres todos vivieron antes del calvario pero nosotros estamos del otro lado del calvario entonces las características del que está del otro lado del calvario es decir nosotros tiene que ver con lo que el señor dijo a través del escritor de la carta a los hebreos pondré mis leyes en la mente de ellos es decir ya las leyes no estaban en tablas de piedra están en la mente dice y sobre su corazón las escribiré porque la mente de pronto puede ser volátil entonces hay que escribirlas en el corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo entonces ahora estamos listos si cumplimos esas cuatro cosas quiere que las repasemos cuál es la primera la humillación cuál es la segunda la oración cuál es la tercera búsqueda de su rostro cuál es la cuarta conversión ahora estamos listos preparados sabe que lo que viene él oye desde los cielos perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra entonces hasta aquí esta reflexión y yo creo que un día como hoy es un día propicio para reunirnos nosotros ministros competentes del nuevo pacto donde sus mandamientos más que órdenes son fruto espontáneo que se da por el hecho de haber sido hechos participantes de la naturaleza divina como lo decía tener nuevamente un nuevo corazón tener su espíritu momentos para orar por nuestra patria por nuestros hermanos por los gobernantes por el personal de la salud por los que están en primera línea enfrentando una pandemia en la que muchos han muerto reconociendo también que en medio de ella hay un pueblo humillado bajo la poderosa mano de Dios y por lo tanto espera el día de la exaltación un pueblo orando un pueblo buscando su rostro un pueblo convertido y por eso convencido que nuestro Señor oirá desde los cielos perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra que hermosa conclusión de este pasaje bíblico que tomamos como base para la reflexión esta tarde manera que no hemos perdido el tiempo hermanos sea este el momento para mejorar en muchos aspectos casi siempre los informes que dan los noticieros tienen que ver con los resultados trágicos de la pandemia hubo tantos miles de contagiados hubo tantos miles en hospital hubo tantos miles en cuidados intensivos hubo tantos miles muertos tragedia por toda parte pero nosotros nosotros tenemos la mirada en otro lugar nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor que es el autor perfeccionador perfeccionador de la fe nosotros no estamos en crisis dijo un hermano termine termine con ministros mejores creyentes mejores diáconos mejores predicadores mejores maestros mejores misioneros mejores directivos mejores porque esta es una oportunidad para mejorar el hecho de que estemos aquí reunidos a través de estos medios quiere decir que ha mejorado nuestra comunicación nosotros antes predicamos una dos veces a la semana lo digo personalmente ahora predicamos casi todos los días y no sé si a usted le ha pasado lo mismo ahora le ha tocado redoblar y eso es una mejora y si usted ha tenido la oportunidad de estar con su familia más cerca eso es una mejora usted ha podido reconstruir o volver a levantar el altar familiar eso es una mejora entonces démosle gracias al Señor por todas las circunstancias que nos rodean y que nos suceden porque a través de ellas el Señor quiere cambios nosotros somos como la obra maestra en el bloque de mármol el gran escultor cuando le preguntaron por el mármol que le trajeron los ayudantes y le preguntaron que tal le parecía el mármol él dijo está perfecto solo hay que quitarle lo que le sobra porque dentro de ese mármol está la obra maestra nosotros hemos sido cortados de la cantera estamos en las manos del maestro y él con el cincel que son los ministros y las circunstancias que nos suceden con ese cincel y con el martillo de la palabra está haciendo una obra en nosotros y le está quedando perfecta que esta pandemia sea el martillo que nos haga mejores cada día que nos haga como dice la biblia hombres y mujeres que estamos aunque somos imperfectos en el camino de la perfección gracias hermanos yo me alegro poder compartir con ustedes esta reflexión perdonen lo largo de ella pero quería agotar esas cuatro cosas que el señor me mostró en ese texto de segunda de crónicas 7 13 al 15 y que fue inspirado por el lema y en eso lo felicito ustedes le pusieron un muy buen lema a este día de ayuno si mi pueblo se humillara que pasa cuando el pueblo se humilla que pasa cuando el pueblo ora que pasa cuando el pueblo busca su rostro y que pasa cuando el pueblo se convierte pasa lo que tiene que pasar porque esto no es palabra de hombre esto es palabra de Dios y él está comprometido con nosotros a cumplir su palabra responde de los cielos oye de los cielos perdona nuestros pecados y sana nuestra vida